Nosotros reconocemos todos los avances del Frente Amplio, o los avances que han ocurrido con el Frente Amplio, pero también sabemos que tenemos equivocaciones y que nosotros tenemos que rectificar el camino. ¿Por qué? Porque queremos que siga habiendo gobierno del Frente Amplio. ¿Por qué? Queremos que siga habiendo gobierno del Frente Amplio. Porque somos los únicos que representamos un sistema de ideas que tiene que ver con verdaderamente mejorar la vida de la gente y acercarnos a la justicia social y a una mejor distribución de la riqueza. Y sin ser peyorativo para los otros partidos políticos, no expresan ni les interesan las mismas cosas que nos interesan a nosotros. Por eso es que fue tan impresionante la baja de la pobreza y de la marginalidad en nuestro país desde la llegada del Frente Amplio. Hoy estamos en un contexto económico totalmente diferente de nuestros vecinos, de la región y del mundo. Y en ese contexto tenemos que ser especialmente cuidadosos. Ahora, hemos cometido los errores, particularmente casi todos los errores en este periodo de gobierno, o en el anterior fuimos lo suficientemente laxos, o hubieron actores de la orquesta que no afinaron todos con la misma batuta, al son de la batuta, y algunos se escaparon, hicieron algunas cosas y otros detuvieron bien, se adaptaron a la partitura. Y a otros se les fue. Y yo escuchaba recién en el reportaje del Pato, cuando tú sabes que alguien se patinó 400 mil dólares en una fiesta, una fiesta para recibir a esta vieja de Argentina, que te gastaste 10 palos en publicidad, cuando la empresa ya venía mal. Y en la que eran sapientes todo el directorio, incluidos los de la oposición. Entonces, pero vuelvo a lo de antes, cuando sos un portabandera, tienes que tener tanto cuidado que casi que no tienes derecho a equivocarte. Porque cuando tú te equivocas, o no le pones el grado de compromiso suficiente, o te transformas en alguien incoherente, lo que haces caer no es solamente tu persona, haces caer la idea y lo que representa. ¡Gracias!